También sufrió ese mismo avatar la esperanza de Triana en la calle pureza entre lluvia de pétalos con esas maniguetas en forma de proas de las que cuelgan salvavidas con el nombre de Esperanza estamos salvados nos salvan las dos esperanzas, la de Triana y la de la Macarena lo estamos viviendo en Canal Sur Televisión Gracias por ver el video Gracias a todos Gracias 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 Hemos oído a Juan Manuel López y a Francisco López en la delantera del paso de palio de la esperanza de Triana decir no se puede rodear mejor con ella rodear para que pueda verla y ahora vemos la lluvia de pétalos en la calle pureza la esperanza de Triana está a punto de entrar 50 años después en la capilla de los marineros Gracias Gracias ensing se pierda un detalle de lo que está pasando en la calle pureza aquí han de ser ronéa debajo el paso aquí se ha podido amarroné a más en sevilla y pone más a ver oye se ha podido y pone más a ver y no 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 Más la derecha atrás. 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 ¿La izquierda atrás? Bueno. ¡Bien! ¡Se lo dijo! ¡Bien! ¡Bueno, bueno! ¡Cuidado! ¡Baja tierra a la trasera! ¡Baja! 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 ...pazando el palio, el artesonado de madera... ...que estuvo en el colegio, antiguo colegio Villasins. Y el paso de palio de la esperanza de Triana... ...ya está prácticamente dentro. ...de la capilla de los marineros... ...50 años después de que saliera por primera vez... ...desde esta capilla de la calle Pureza... ...empiezan a terminar las emociones en Triana... ...pero llega el momento culminante... ...en la Macarena, mientras que... ...vemos cómo entra por completo... ...el paso de palio de la esperanza de Triana... ...en la capilla de los marineros... ...ahí ahora se rezará la salve... ...pero queremos ya estar... ...en la otra orilla del río... ...queremos sobrevolar... ...el río Guadalquivir. Misericordiosa, vuélvenos tu mirada... ...y lleva en nuestro barco... ...con brisas de bonanza... ...a Jesús... ...navegante de tu divina entraña... ...capitana de mente... ...dulcísima esperanza... ...siempre Virgen María... ...luje y Adriana... ...por ella y por tus hijos... ...madre de Dios y Santa... ...ruega para que un día... ...podamos echar ancla... ...en el puerto que Dios... ...nos promete... ...como segura patria... ...amén... ...amén... ¡Viva el Santísimo Cristo de las Tres Caídas! ¡Viva! ¡Viva Nuestra Señora de la Esperanza de Triana! ¡Viva! ¡Viva Triana! ¡Viva! 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 El barco con brisas de bonanza... ...que llegó...